Bienvenidos, estamos hoy en entrevistas con los hermanos Núñez que no necesitan ninguna presentación y ellos vienen a presentarnos, a darnos la primicia de este disco, Tres Fronteras, próximo a salir. ¿Hay alguna frontera entre ustedes? No, no, la verdad que no, no. Muy hermanos, muy hermanos. No, Cero Fronteras, pero muy contentos de venir a comentarte y a presentar un poco del nuevo material que vamos a estar presentando muy pronto acá en Puzadas. Y bueno, así se llama, Tres Fronteras, que nos identifica mucho acá por las tres fronteras que tenemos en Misiones. Ustedes nacieron, obviamente, en el interior de la provincia de Misiones y conocen, porque han recorrido con todas las ferias y festivales en los que se presentaron, estas fronteras que están a veces invisibles y otras veces son visibles. ¿Por qué el nombre de este disco? Bueno, como decía, nosotros nos criamos en Campoguera, Misiones, acá. Y bueno, simplemente por una cuestión de que es loco lo que voy a decir, porque realmente la música no tiene frontera, la música no permanece, ¿no? Tal cual. Y un poco en homenaje a esta triple frontera que es un paisaje maravilloso que tenemos aquí en Misiones, justamente, ¿no? Con Paraguay y Brasil, ¿no? Y también, a su vez, un poco por el recorrido musical que hacemos, de música de las tres fronteras, ¿no? Música del Paraguay, de Brasil, y, obviamente, la música de esta región, que tratamos de pintarlas en esta nueva obra que estamos presentando ahora, ¿no? Tercer disco. Vi que entre año y año, digamos, entre disco y disco, han pasado muchos años y, obviamente, hubo un crecimiento importante de ustedes. ¿Cómo es innovar, pero siempre marcar como ese estilo tradicionalista dentro de la música? No, para nosotros es muy importante lo que me estás diciendo. Mantener la raíz y, bueno, y a la vez innovar el sonido y innovar un poco la búsqueda, ¿no? De la música, generalmente, bueno, es una búsqueda larga, me parece a mí. Nosotros le buscamos mucho la vuelta a eso. Poder expresar la música de una manera, ¿cómo decirte? Moderna, pero a la vez al oído de la gente tradicional, ¿no? En la mezcla de ritmos, digamos, ¿no? En la mezcla de ritmos, también. Y, bueno, es una búsqueda. Nosotros tenemos entre disco y disco un par de años. Y, bueno, en esos años hemos buscado, buscándole la vuelta, fuimos buscándole la vuelta. Y, bueno, ahora recién lo plamamos en un disco porque tenemos un concepto armado en general, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos todo armado, creemos que está armado, bueno, ahí recién lo plamamos en un disco, ¿no? Un concepto, porque, digo, llevar a la música una idea, esta idea de las tres fronteras, digo, Brasil, Paraguay y Argentina, ¿no? Que a veces son invisibles, pero que a veces también las diferencias se marcan. En la música, también en la selección de los temas, ¿ustedes ponen preponderancia en algunos ritmos que otros? Digamos, ¿cómo seleccionaron? Yo creo que eso se fue dando, digamos, como se fueron apareciendo y fuimos sintiendo la necesidad, digamos, de que cada composición, cada ritmo, cada género iba apareciendo y, bueno, lo íbamos tomando nuevamente y ahí, obviamente, uno lo va haciendo como propio y, bueno, y tratando de ponerle la impronta nuestra, ¿no es cierto? Claro, porque, digo, traen el gualambado, digamos, de Ramón Ayala, el Chotis, el Apolquín. Es toda, toda una diversidad. Es mostrar un poco esta diversidad, nosotros que nos identifica como región, que por ahí mucho está bien enmarcar un género, como decir, esto de acá y punto final, para nosotros no es así. Es más híbrido. Exactamente. Nosotros entendemos que somos una región en donde suceden un montón de cosas. La pluriculturalidad, donde suceden el encuentro con el paisaje, con la música, con la comida, las costumbres de otras regiones que se afincaron acá. Entonces, eso por ahí marca un poco la identidad, ¿no? Y tratamos de reflejar y mostrar eso en el disco, en Tres Fronteras, ¿no? Bueno, eso nos marcó mucho el nombre del disco a la hora de escuchar. Una vez que teníamos todos grabados y las composiciones. Bueno, toda la diversidad, el Chotis, hay un corrido, hay, bueno, Chamamé, por supuesto, bueno, algún que otro Balambau también. Sí, hay, hay. Hay un poco de todo eso, una galopa, una polca también. Así que todo eso es como que nos dio el nombre también al disco. Nos hizo entender que, bueno, la triple frontera tiene todo eso, la diversidad. Y, bueno, eso está muy bien plasmado en el disco, creo yo. Y, bueno, creo que logramos eso con el nuevo trabajo, ¿no? Y, además, el disco, ustedes invitaron a otros artistas a que se sumen a este trabajo, como el chango. Bueno, ¿por qué ellos? Y le contamos también a la gente. ¿Por qué ellos? Matías Ariasusta, Pedro Aznar. Claro. Sí, así es. Bueno, hablando de estos grandes referentes, bueno, el chango nos une una gran amistad, primeramente, y después creemos que el chango, digamos, es parte de esta muestra, de esta diversidad identitaria, musical, ¿no es cierto?, de esa cultura, ¿no es cierto?, ucraniana, tiene un bagaje y muchas cosas importantísimas a la hora de hablar de la música, representa muchísimo para nosotros, ¿no? La sonoridad del chango. Sí. Y la presencia del... Bueno, Matías Ariasso es un guitarrista formuseño, que, bueno, que limita con Paraguay, entonces tiene toda esa cuestión también, así, muy de raíz, digamos. Bien litoreleño. Bien litoreleño, ¿no? Bien litoreleño. Y, además, es un amigazo, una gran persona y, profesionalmente, para mí es... Tremendo guitarrista que tenemos en el país, tenemos la suerte de que... Tenemos la suerte de compartir con él, entonces, ¿cómo no convidarle a compartir música? ¿Y Pedro Aznar? Y, Pedro, fue una cuestión de que, obviamente, todos sabemos quién es Pedro Aznar, qué es su carrera artística, con tantos grandes, ha hecho un aporte impresionante. Y nosotros creemos que la música se tiene que expandir, creemos que la música tiene que llegar a otros horizontes y mostrar, y entendimos que por ahí, Pedro, es esa posibilidad, ¿no es cierto?, Es ese trampolín, digamos, de compartir... Exacto, como ese trampolín de compartir, de direccionar la música hacia otros lugares, hacia... por ahí otros oídos, y bueno, y por ahí hace como un puente a eso. Entonces nosotros también tuvimos, bueno, la idea y la... y tenemos la suerte también de que haya sido bien recibida la idea de invitarlo a grabar... Que él quiera venir, digamos, que pueda venir, porque sabemos que él es una persona que está muy ocupada. Los temas en donde, ahora que está mencionando la grabación, ¿dónde lo hicieron? ¿En Buenos Aires completo o algunos lo grabaron acá? Fue grabado en Buenos Aires, bueno, lo armamos desde acá, nosotros acá, pero fue todo grabado en Buenos Aires y bueno, todo el trabajo al final está terminado allá. Hablaban recién, y cuando también uno va repasando la historia de ustedes, cuántos países ya recorrieron, ¿no? La verdad que dentro del mapa del mundo quedan muy pocos, porque... ¿A cuál les gustaría llegar con este disco? ¿A dónde les gustaría volver? Digo. No, nosotros siempre tenemos las ganas de salir, ¿no? Y de tocar afuera, pero donde sea posible, esa creo que es la respuesta más... Donde sea posible llegar primero, y bueno, hay millones de lugares hermosos y bueno, pero la idea nuestra siempre... Tenemos muchas ganas de ir a Europa, por ejemplo, de volver a tocar Europa, que tuvimos muy lindas experiencias allá. ¿A Asia? A Asia también, volver a Asia. Estuvieron. En el 99, tuvimos posibilidades. Y ahora se está viendo una posibilidad de tocar en Colombia, por ejemplo. Bien. Así que eso también va a ser una zona que fuimos muy poco, nos fuimos casi. Que da fuerte, digo, los ritmos tropicales, la cumbia en Colombia, está bueno también. Muchos sonidos de raíz, digamos, ¿cierto? Emparentados con nuestra música, el 6x8. Totalmente. Entonces estamos ligados de una manera muy fuerte. Y yo siento que también puede ser un puente muy lindo el disco como para poder llegar acá, ¿no es cierto? Y recalcando un poquito acerca de los músicos, nosotros que venimos hablando, que es fundamental los invitados. También ha participado el hijo de Blas Martínez Riera, que es un músico bandoneonista de acá, de Villa Sarita. Un músico bandoneonista, emblemático, un musicazo, se llama Ernesto Martínez Riera, que hizo un recitado. Nosotros recreamos una versión de mi chamamé de él. También nos acompañan Juan Pablo Navarro, un contrabajista. Hoy por hoy Juan Pablo debe ser uno de los íconos del contrabajo argentino. Y Facundo Guevara, un percusionista que también lo acompañó muchos años a Pedro Arnar. Que estuvo con él en el escenario. Que estuvo, tocó con la Lera Sosa, ha tocado con tantos grandes músicos. Así que para nosotros es un honor compartir la música y el disco con estos grandes artistas, ¿no? Y por sobre todo grandes, grandes seres humanos, que es algo que nosotros rescatamos. Hay un dato. La verdad que se nos dio, se nos dio de una manera muy... Estando en Buenos Aires se cerraron todas las cosas. Y bueno, por ejemplo, la participación de Pedro fue, la cerramos ahí. Faltaba un día para que terminara la grabación y no venía, que se yo, y que venía, y que no venía. Claro, Pedro. Hasta que vino y se dio y bueno, ya... Claro, Pedro estaba encima en su día de descanso y bueno, le llegó la invitación y se copó. Y bueno, vino, dejó de... Nobleza obliga a agradecer. Agradecer. Sí, obviamente agradecidos a Pedro y a todos los músicos, ¿no? Y bueno, sucedió así, está todo ya grabado y está plasmado en un disco. ¿Cuánto tiempo, desde que empezaron a componer, a escribir, después grabación, edición, porque también hay una estética, un arte que se elige para la etapa del disco? ¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos? No, el disco lo venimos hablando hace rato ya, pero bueno, poner un año fácil fue cranear y armando todo el repertorio. Y bueno, hasta el trabajo final que ahora el trabajo terminado, ¿no? El trabajo de edición. Pero la edición, la postproducción. La postproducción, bueno, la foto, bueno, todo lo que lleva el disco. Claro, es un trabajo grabar un disco, digamos, que tenga un concepto y que diga algo, ¿no? Porque es fácil, hoy día todo el mundo graba el disco en su casa, inclusive, ¿no? Sí. Está buenísimo eso de la tecnología, hay que aprovecharlo, pero yo siento que poder tener y plasmar un concepto en general, digamos, dentro de un trabajo final, digamos, es un trabajo árbol. Hablás recién de los medios de comunicación y de la tecnología y no puedo no preguntarles si van a subir fragmentos, digo, porque hoy se está utilizando mucho esto de que los artistas suben un fragmento antes de lanzar el disco, ¿no? ¿Cómo están ustedes con los medios, con ese feedback, con el público? Y bien, estamos bien, digamos, porque, digamos, una herramienta actual es, obviamente, sí. Una herramienta de comunicación que la verdad que la tenemos que usar como todos. Y bueno, ya hay fragmentos de... Sí, sí, sí. Pero van a seguir subiendo. Sí, obviamente, que sí, hay dos videos justamente de los temas con Pedro y con el chango, que ya van a estar saliendo en estos días seguramente para compartir con la gente. Así que era estar atentos a las redes sociales de Los Núñez. Los Núñez Misiones es en nuestro sitio oficial, así que ya también va a estar más presente, digamos. Y saliendo de las redes sociales y yendo a una presentación en vivo. ¿Cuándo presentan en Posadas y en Buenos Aires, que también tienen fecha? Bueno, la próxima, bueno, nosotros vamos a presentar acá en Posadas y en Iguazú, van a hacer dos presentaciones, el 16 y el 17 de septiembre. Que, bueno, estamos cerrando todavía cuestiones ahí que para decir la data exacta, pero 16 y 17 vamos a estar acá. Mediados de septiembre. Exactamente. Y en Buenos Aires va a ser el 29 y el 30, ¿no? 29 y 30, en Capital Federal. Bien, entonces primero debutan, obviamente, en nuestra provincia y luego se van a Buenos Aires. Pero antes y en agosto con la Bersuite. Antes y en agosto, en 19, vamos a tener el honor de compartir ahí unos temas acústicos con nuestros amigos, con la Bersuite, en Teatro Rivadavia, un teatro muy lindo, en Capital, quienes, bueno, han tenido la gentileza de invitarnos. Y también nos quedamos esta semana porque vamos a grabar un disco con Lito Nevia, un disco Lito Oraleño, junto a Lito y con Cacho Bernal, que es otro musical. Y otra de las cosas que también estamos trabajando ahora, bueno, la grabación con Lito, que vamos a hacer un disco Lito Oraleño juntos, así que estamos muy contentos también con Lito. Bueno, camino prometedor el que se viene a disfrutar del lanzamiento de este nuevo disco y con nosotros ahora, entonces, comparten un pedacito de lo que es Tres Fronteras aquí para Misiones Online. Misiones Online. Misiones Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!